¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias por enviarme este mapa en los comentarios y me dijeron Oye, más si juegas este mapa de Kakitron, me lo descargué y lo he jugado, me ha gustado un montón Así que bueno, espero que disfrutéis con el vídeo, como siempre me encanta aquí grabar parkour para vosotros La música es toda épica y no os olvidéis de si encontráis cualquier tipo de mapa parecido así en plan freeruner Que mola así para hacer saltitos y tal en directo, pues dejármelo abajo en los comentarios de dentro de vídeo Espero que os guste ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.